¡Hola! ¿Qué dice que hace? Bueno chicos, pues estamos aquí en un nuevo video tutorial de los que yo os hacía antes y os voy a hacer este de Team Speed 3, de TS3, que me lo habéis pedido mucho, aquí lo tenéis, ¿vale? Y voy a pasar a abrirlo, yo creo que lo tengo abierto por aquí, no, no lo tengo abierto, lo abro ¿Vale? Voy a ejecutarlo, lo ejecuto y nos va a salir esta pantallita, ¿vale? Doy por hecho que sabéis instalarlo, puesto que el Team Speed básicamente, pues viene siendo el descargártelo dependiendo de la arquitectura de sistema operativo que tenga, 32 o 64 bits y el tipo de sistema operativo que tenga, si es Linux o Windows, e instalártelo, ¿vale? Instalártelo es muy fácil, es siguiente, siguiente, siguiente y os voy a enseñar cómo añadir, agregar servidores, conectaros por ejemplo al nuestro y todas estas cosas, ¿vale? Para empezar, hay gente que se suele conectar por Connect, que esto es conexión directa, ¿vale? Vosotros aquí pondríais la IP del servidor, que sería por ejemplo la de Dynamic, que es donde Mari y yo hablamos con vosotros, es 5.39.70.232, el nick en mi caso sería jerezano y la contraseña la dejaríamos en blanco porque no hay contraseña en el server Luego aquí tenéis más opciones, phonetic nickname, es para que cuando entres a un canal la voz de la persona que te nombra, nombre tu nombre tal y como suena por ejemplo si yo pongo jerezano, pues una voz en inglés diría jerezano, intentaría pronunciarlo Luego aquí tenéis el default channel, que sería el canal por defecto Aquí si dentro de STS3 hay un canal que se llama, por ejemplo, Minecraft, pues automáticamente al entrar os movería ese canal, ¿vale? Luego, channel password, por si el canal tiene contraseña y la clave de privilegio, que esto ya lo explicaré más adelante, que esto en realidad no sirve para nada Desventajas de hecho, cada vez que entras a TS, pues tienes que hacer click, add connections, en connect, darle aquí, es un coñazo, ¿vale? Lo que yo os ofrezco es mejor, bajo mi punto de vista, hacerlo aquí, ¿vale? Vosotros le dais aquí y le dais a add bookmark, ¿vale? Y se os aparece automáticamente aquí abajo un nuevo servidor que se llama new server Como veis he borrado el nombre, aquí va apareciendo lo que voy escribiendo Y le pondríamos de nombres al servidor, pues por ejemplo, dynamic gamers prueba, ¿vale? Yo por ejemplo aquí puedes poner el nombre que quieras La IP, la IP de nuestro server de TS es esta ¿Vale? Perdonad, que no se ha visto ahí, 53970232 En nickname pondríamos nuestro nick Y en server password lo dejaríamos vacío A todo seguido le damos a aplicar Y se nos guardaría aquí, ¿vale? Le damos a ok Y esto seguiría igual, ¿vale? Para partir de ahora, para conectar al servidor Pues lo tan sencillo como desplegar bookmarks Le damos a dynamic gamers prueba Que era el que habíamos utilizado Y nos metemos automáticamente al TS de dynamic gamers, ¿vale? Pues como veis, mira, aquí está Rich, con sus amigos Mari, todos los usuarios de aquí de dynamic ¿Vale? Los moderadores, ¿vale? Y nada, esta sería una forma sencilla de conectarse a TS Y para mí es la mejor Que quieres conectarte, quieres estar en dos TS a la vez Por ejemplo, yo quiero irme a... No sé, no sé, no sé A otro TS, ¿no? Por ejemplo, este Este es de unos amigos Pues le darías a connect in new tab ¿Vale? Clic derecho Connect in new tab Y automáticamente pasarías a estar en este Y en este, ¿vale? Estarías en los dos Y ya con las teclas de aquí arriba Pues alternarías la activación y desactivación del micro Etcétera Los... Botoncitos de arriba Este botón de aquí, que veis aquí Solamente se utilizaría para habilitar o deshabilitar El micro en caso de que estuviéramos en varios TS ¿Vale? Me voy a ir desconectando de aquí mientras Este micro serviría Como habéis escuchado bien Microphone muted Para mutear el micro Para mutear el sonido ¿Vale? Le damos otra vez Y nos lo quitamos Luego tenemos esta herramienta de aquí Que es para añadir agentes a contactos ¿Vale? Añadirías agentes a amigos Y si, por ejemplo Doming Por poner un ejemplo Le ponemos aquí el nombre que nosotros queramos Y si entra con otro nombre Delante de su nombre En TS3 Aparecería el nombre Que le hemos puesto aquí entre corchetes Es una buena forma de reconocer a la gente Si quieren trolear o algo Pues sabes que es la persona que tú le has puesto aquí el nombre ¿Vale? AFK Pues aquí tenéis formas de ponerse AFK Globally Yo utilizo mucho esta Este te pone Te pones away automáticamente La que a mí más me gusta es esta Porque puedes personalizar los estados de away ¿Vale? Le das aquí Pones un mensaje Por ejemplo Estoy durmiendo Le daríamos a save Y el nombre con el que queremos nombrar Ese tipo de AFK Pues durmiendo Por ejemplo ¿Vale? Automáticamente Si yo Voy a conectarme A dynamic Por ejemplo Y si yo quisiera ponerme en durmiendo Pues le daría aquí ¿Vale? Desplegaría esto Le daría durmiendo Y automáticamente me pondría AFK Y aparecería entre corchetes Pues lo que estoy haciendo Tema de micro Os voy a enseñar una cosita Para el micro Para configurar nuestro micrófono Etcétera Nos iríamos a settings Options Y nos aparecería esto de aquí ¿Vale? Este Este Esta ventanita de aquí Para el micro ¿Vale? Utilizaríamos el Digamos el botón este De capture ¿Vale? Le daríamos aquí Capture mode Siempre capture mode Utilizaríamos automatically Use best mode ¿Vale? Este es el que Usa Automáticamente El mejor modo que tengas ¿Vale? De micro Y aquí elegiríamos nuestro micro ¿Vale? Aquí me dice que tengo dos Que tengo la línea de entrada De dispositivo De high definition audio Y micrófono USB PNP sound device Que este En este caso Sería el mío ¿Vale? Que sería el El micrófono Pues de mis cascos USB ¿Formas de hablar? Pues tenemos el push to talk Pulsamos aquí Y le damos a cualquier tecla Por ejemplo La F Y se nos cambiaría esto ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros apliquemos aquí los cambios Y estemos en TS3 Esa tecla nos servirá para hablar Dejamos pulsada la F Hablamos Y cuando la soltamos Pues ya no El micro no captaría sonido ¿Vale? Digamos que es una tecla Para cuando tú la dejes pulsada Pues el micro Sea capaz de captar el sonido Y puedas hablar Luego esta es Voice Activation Detection ¿Vale? Este modo Es el de activación por voz ¿Vale? Esta sería la sensibilidad Desde menos 50 Hz Hasta 50 Y Según el micro de cada uno Pues ya Cada uno tiene una resolución De más o menos Hz O de más o menos decibelios De Activación de voz De sensibilidad Digamos Más bien Y bueno Pues te lo pondrías aquí En donde tú quieras Pues dice Oye Si lo pongo aquí Se me queda siempre el micro activado Pues Si lo pongo aquí Solamente se me oye Cuando hablo Pues perfecto ¿Vale? Ya esto lo regularáis Como vosotros prefierais Más cositas de aquí Más cositas de aquí Opciones avanzadas Aquí tenéis un delay Del punto talk Que lo que hace es Agregarle un delay De 0,3 segundos Al soltar la tecla Es para que no se os corte Porque si terminas de hablar Y sueltas la tecla Puede ser que se te corte Pero si le añades un poco de delay De delay Eso no pasa ¿Vale? ¿Qué más cositas? Ya está Yo creo que por aquí nada Playback Vale Esto lo cancelaríamos Playback Le das a playback Aquí siempre use the best mode Y en los cascos En playback device Esto es para el sonido Utilizaríamos los altavoces Pues o el sonido que tengamos O lo que estemos usando En ese momento Más cositas Notificaciones Pues el caso de notificaciones Bueno Una cosita os voy a comentar Del micro Aquí hay una opción Que yo nunca la uso Yo personalmente uso Una de estas dos Normalmente Voice Activation Si eres una persona Que en casa Tienes mucho ruido Pues evidentemente Te vendrá mejor usar El push to talk ¿Vale? Porque solamente hablas Cuando pulsas la tecla Continuous transmission Como su propio nombre indica Pues es una transmisión Continua de sonido Es decir Ni te hace falta hablar Para que se active Ni te hace falta pulsar Para que se active Esto siempre está mandando Sonido ¿Vale? Siempre está recibiendo sonido El micrófono ¿Vale? Nos vamos a notification Aquí tenéis un montón De notificaciones De cada vez que creas Un canal Suena un sonido Lo puedes habilitar O deshabilitar Cada vez que te conectas Al server O te desconectas Puedes activar O desactivar Los sonidos Yo personalmente Lo tengo todo Deshabilitado Excepto Los mensajes privados Que para grabar Suelo quitármelos Y Los de que te muteas Y te desmuteas Que esto Me lo debería de quitar ¿Vale? Porque Así en los vídeos No escucharíais El temita Aquí tendríais Los sonidos De ponerse en away Y aquí Luego aquí tenéis Los sonidos De recibir un poke Para los que no sepáis Lo que es un poke Me voy a meter al server Y os lo voy a enseñar ¿Vale? Me voy a mutear Antes que nada Voy a ir a Mari Que está aquí muy tranquila Y le voy a poner Saluda a Youtube Esto es un pokeo Cariño ¿Vale? Automáticamente Os aparecería En la línea de status Esto Quiere decir Que le habéis mandado Un poke a la persona Y el poke ¿Qué es? Es un toque de atención Digamos Es un Cuando tú mandas un poke A la persona Le aparece Lo que tú has escrito En medio de la pantalla Como en una ventanita Emergente Y esa persona Pues ya lo quitaría Pues dándole a la X O dándole a aceptar Digamos que es para captar La atención de la gente Por si No te responden a un privado Mira aquí Mari me dice Te amo Y yo le digo Yo también mi vida Y una carita coloradita ¿Vale? Luego aquí han incluido Un montón de chuminadas Nuevas en TS Que Para escribir en negrita Para escribir en Cursiva En colores Aquí tiene Iconitos Esto Sería El Los detalles de conexión ¿Vale? Aquí dice que la conexión Nuestra calidad de conexión Es de un 82% Que tenemos un pin De 46 milisegundos Con una variación De 5,5 ¿Vale? Por encima y por debajo Y Paquetes perdidos 0,0% ¿Vale? Eso quiere decir Que el server va Perfecto Luego Tenemos por aquí Bueno Te puedes poner avatar Si pinchas encima tuya Y le das a set avatar Te aparecería aquí A la derecha Esto de running applications Es una aplicación Que te dice Los programas Que estás ejecutando Más adelante En otro tutorial Os diré como se pone Y luego ya tenéis Por aquí Un montón de chuminadas Que nos sirven para Que vosotros Más o menos Lo que os he explicado Lo que necesitáis Para moveros a un canal Importante Si vais a estar en nuestro TS No os quedéis aquí En el canal de entrada Porque a los 3 minutos Te quiquea el server Por inactividad ¿Vale? De hecho aquí En este canal No se puede hablar Entonces nosotros Lo que haríamos sería Doble clic O clic derecho Switch to channel Y nos moveríamos De canal ¿Vale? Más cositas Aquí tenéis Los canales muy bien Detallados Zona privada Obviamente Como su propio nombre indica Solo es para nosotros Y para la gente Que queramos subir arriba ¿Vale? Normalmente Mari y yo Siempre estamos aquí arriba Grabando O trabajando en el server O lo que sea Y los chicos Pues están aquí abajo Los suscriptores Los usuarios Y cuando nos apetece Y tenemos un ratito libre Pues bajamos a hablar con ellos ¿Vale? Aquí los superviv Tienen una sala He movido a usuarios Normales aquí Porque querían grabar Por lo visto o algo Y bueno Las salas públicas Tenéis 8 salas públicas Una zona FK Por si tú dices Voy a dormir Pues dices tú Venga durmiendo Y te quedas ahí FK En el canal ¿Vale? ¿Qué más cositas? Pues nada Deciros que Estamos aquí en el TS Que sepa lo que queráis Podéis Para hacernos un poke Ya sabéis PokeClient O doble clic Sobre nosotros Os abriría un chat Grabando el tutorial Os abriría un chat Como este Donde podéis hablar Con la gente Saluda a YouTube Cariño A tus ojillos A ver si contesta Bueno Tipos de chat Este es el status Del canal Aquí se muestra Bueno El status del server ¿Vale? Aquí se muestra Quien entra Quien sale Quien es baneado Quien es quiqueado Quien se ha movido A que canal A que hora Este sería El status del canal En el que estamos Si yo estoy en este canal Y escribo Hola Pues me van a leer La gente que esté en ese canal ¿Vale? En mi mismo canal Me van a leer Y luego aquí Pues ya se te irían Acumulando los privados De la gente Que te va mandando Pues los privados ¿No? Pues nada chicos Yo creo que Con esto Que os he explicado Vais en carro Más que en carro Porque Es todo lo que necesitáis Por ahora No necesitáis más Me habéis pedido Tutoriales De crear servidores De minecraft De muchas cosas Me habéis pedido Tutoriales Pido por favor Paciencia Ya los iré subiendo Poco a poco Y bueno Ya Ya iré mirando Los tutoriales Que puedo ir haciendo Y los que no ¿Vale? Pues Como ya os dije al principio Hola que dice que hace Despido el tutorial De TeamSpeak 3 Con un Adiós que decía que hacía Venga Adiós que decía que hacía Chao La 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 Y La La La